Hoy en Remedios en Español te traemos los beneficios del té de perejil con limón. Esta bebida nos ofrece una variedad de fortalecimientos que aún no han sido conocidos pero que hoy vamos a conocer. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Uno de los principales beneficios del té de perejil con limón es fortalecer el sistema inmunológico. Así que vamos a comenzar. El perejil y el limón son ricos en vitamina C. Además de ser poderosos antioxidantes, fortalecen las defensas, combaten los daños producidos por los radicales libres, que son las moléculas que crean cada día en nuestro organismo unas reacciones biológicas y que permiten el proceso de oxidación celular. La especialista en nutrición, Jamil Pinter, sostiene que el perejil es una planta que en general facilita la digestión y promueve el buen tránsito intestinal, de forma que resulta una buena opción para mejorar la salud gastrointestinal, aunque recalca que esto es solo si se consume de forma regular. Además de esto, obtendremos muchísimos otros beneficios, como mantener una piel sana y retrasar el envejecimiento. Según la American University of Beirut, el té de perejil con limón tiene un gran beneficio, ya que ayuda a que el abdomen que esté hinchado combata la retención de líquidos y gracias a esto, ayudará a tener una ausencia de colesterol y de grasas saturadas al tomar una bebida sumamente saludable. El té de perejil con limón es sumamente rico en antioxidantes. Muy pocas veces usamos las hierbas frescas, pero estas son las que más nos pueden ayudar. Esta infusión posee carotenoides y flavonoides, dos sustancias que pueden prevenir varios tipos de cáncer. La diabetes tipo 2 y hasta enfermedades del corazón. El té de perejil y limón es rico en vitamina K. La vitamina K devuelve la elasticidad a la piel, así como la fortaleza a los huesos, y de acuerdo a su consumo, podremos mantener huesos siempre fuertes y evitar fracturas. El perejil la contiene en gran cantidad. Así reveló el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y aquí que esta infusión sea de gran importancia para nuestra dieta. Por su parte, el limón nos ayuda a combatir la grasa. El abdomen a veces está hinchado, y esto afecta a muchas personas, sean delgadas o con sobrepeso. En el Journal Clinical Biomestri Nutrition, publicaron en un estudio donde indicó que el limón es rico en polifenoles, los cuales son ideales para evitar que la grasa se acumule en el cuerpo, y con esto evitar que se suba de peso. Así que es ideal, además de que muy pocas calorías contiene, para definitivamente mantenernos en forma. El té de perejil y limón es una de esas bebidas naturales capaces de ayudarnos en todo sentido. Como dijimos anteriormente, fortalecer el sistema inmunológico, a perder peso, y a obtener muchísimos nutrientes necesarios para una buena salud. Para esta receta vas a necesitar una jarra de 2 litros de agua, medio manojo de perejil, 6 limones, endulzante al gusto. Nosotros mostraremos el proceso en menor cantidad, para que tengas una idea de cómo elaborar esta bebida. Modo de preparación Corta los limones previamente lavados, exprimelos para obtener su jugo y reserva. Lava el perejil y ponlo en la licuadora. Y después vierte una taza y media de agua y licúa. En el agua de la jarra, agrega el jugo de limón. Y mezcla con el perejil. Endulza a tu gusto, ya sea con miel o azúcar, o el edulcorante de tu elección. Puedes servir con hielo, o decorar con unas ramitas de perejil, o con unas rodajas de limón, y listo. Ahí tendrás una bebida refrescante, y sobre todo, disfrutar de todos sus beneficios. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios, y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta al video, compartirlo con todos, y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo, y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.